Bueno, Gustavo Segre, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Bueno, confirmado, Lula ya está en Buenos Aires, va a recibir dos reconocimientos el día de mañana. El primero es un premio, Azucena Villaflor, es un premio en reconocimiento por su lucha contra Lawfare, el otro. En el primer caso es por su trabajo, por los derechos humanos. Y lo curioso es que una definición interesante de Lawfare, Eduardo, es Abuso de la justicia para fines políticos e ilegítimos. Lo dejamos como para pensar, ¿no? Sí, claro. ¿Quién usa este tema de Lawfare y demás? Está confirmado que va Mujica también. Y vos sabés que salió en el diario Fola de San Pablo, aquí en San Pablo, un título como que Lula y Mujica van a Buenos Aires para restablecer la relación entre Alberto y Cristina. O sea, Lula y Día como para que... ¿En serio? Sí, sí, te juro por Dios. Los van a reconciliar. Van a... Muchachos, no se peleen. Van a buscar que hagan las paces. Claro. Sí, no se peleen. ¿Sabés que en estos momentos Lula está en un canal de televisión? Está haciendo una nota. Y tengo entendido que mañana en el acto va a hablar Lula. Va a hablar, sí, sí, absolutamente. Eso lo tenés confirmado también. Confirmadísimo. Y te cuento más. Va a tener las acciones en la Casa de Gobierno, con la presencia obviamente de Alberto Fernández, y el día sábado se va a encontrar con la CGT y la CTA para recibir otro homenaje y para recibir un homenaje por la labor del sindicalismo. Así que con activa agenda en la Ciudad de Buenos Aires, pero el principal motivo es para que se reconcilien Alberto y Cristina. Sí. Bueno, la otra noticia tiene que ver con el otro lado de la grieta ideológica de Brasil. Bolsonaro, confirmado también, se canceló la reunión presencial. Va a ser virtual. La reunión se hace, por supuesto, el día 17 de diciembre, donde Brasil abandona la presidencia pro-témpore del Mercosur y se la pasa a Paraguay. Y un dato no menor. También un país que nos llevábamos bárbaros, con un presidente muy amigo. Bueno, fíjate vos que la única frontera terrestre que no demanda ni control de vacunación, ni antígeno, ni nada, es la frontera de Brasil con Paraguay. Claro. Argentina tiene. Te decía que el día 1 de diciembre estuvo Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos, en Brasilia. Se reunió con el propio Bolsonaro, que lo atendió con mucha deferencia. Estuvo con el ministro Guedes también para recomponer la relación entre Argentina y Brasil. Bueno, pocos días después, Bolsonaro obviamente se molestó, con lógica, de alguna manera. Estamos hablando de un expresidente que, al margen de las cuestiones ideológicas, que son perfectamente entendibles, días antes de la reunión de cúpula del Mercosur, es doble o triplemente homenajeado por el gobierno argentino, con lo cual Bolsonaro dijo, yo a Fernández lo veo solamente por la televisión, porque cualquier cosa pago la tele y no lo veo más. Y de esa manera, claro, presencialmente no, porque al estar presencial pueden generarse algunas reuniones bilaterales que obligan a estar juntos en el mismo lugar, y Bolsonaro le está equivando el bulto al presidente Fernández. ¡Gracias!